Vamos a sumar saltando por el paso de cebra Empiezo saltando desde el número 10 1, 2, 3, 4, 5, 6 Resuelve la suma Muy bien, vamos a sumar un poquito más Empiezo saltando desde el número 5 1, 2, 3 Vuelve a intentarlo Empiezo saltando desde el número 1, 5, 2 Resuelve la suma Muy bien ¡Gracias! 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 Muy bien ¡Gracias!